El primer centro ecoproductivo del país busca transformar a Girón en un polo de desarrollo regional. A pesar del entorno favorable con el que cuenta este cantón, cabe mencionar que el progreso económico, tecnológico e industrial se ha visto afectado por la migración de sus habitantes. En edad productiva, al enviar sus remesas durante mucho tiempo, creó una falsa estabilidad económica, causante de positividad en sus habitantes, dejando al letárgico el espíritu de emprendimiento y creatividad. Por ello, que se ha visto la necesidad de desarrollar en pro del pueblo este megaproyecto, el parque ecoproductivo. Esto ha sido posible gracias a que contamos con un equipo de profesionales marcados por el sentido del rigor, el oficio y la responsabilidad por el trabajo bien hecho. El GAD Municipal del Cantón Girón, desde inicios de esta administración, ha trabajado en el Plan de Ordenamiento Territorial para declarar las 628 hectáreas de suelo industrial. Vamos a conectarnos en vivo y en directo con Girón. Muchísimas gracias por el enlace. Estamos contentos aquí porque se va a realizar este parque ecoproductivo. Muchas gracias a mi gente de Quito. Hola, muchas gracias por tomarnos en cuenta aquí a toda la gente de Girón. Gracias. Estamos en televisión en vivo. Estamos contentos porque aquí se va a realizar más de 13 mil puestos de trabajo. Más de 13 mil. Va a tener más trabajo que la misma población. Imagínense todo eso. De ahí que saludamos una visión que se ha tenido desde la prefectura de los Suárez, desde la alcaldía de Girón, respecto a desarrollar este parque industrial para ofrecer una solución de técnicos, de un espacio que se viene requiriendo, de cada futuro, y que evidentemente es, o por tuya, una pieza importante de técnicos y un concepto que hoy en Colón está tan de moda en el país. El cambio de la matriz productiva, donde igualmente se requiere de una concentración público-privada, en donde se puede tomar el proyecto de este parque industrial como un efectivo ejemplo. Ciertamente, para que el parque tenga éxito, se requieren algunas cosas más, en donde debemos también trabajar de manera conjunta actores públicos, actores privados. Muchas gracias por estar presentes en esta noche, en donde hay un evento que se está lanzando conjuntamente de manera simultánea en la ciudad de Quito y también aquí en la ciudad de Girón. Hoy es la puerta a la esperanza, al empleo, al desarrollo industrial, con responsabilidad ambiental, y mañana el Ecuador mirará nuestro proyecto como una acción concreta en tan anhelo, cambio de la matriz productiva. Nosotros, como Cantón Girón, seremos los veedores en cuidar todo el sistema del medio ambiente, las fuentes hídricas, la flora y la fauna. Invitar a todos los empresarios provinciales, nacionales y del exterior, que se unan a esta propuesta que empieza hoy en el Cantón Girón. Nos dieron la información con el alcalde, están más de mil personas allí, viendo en la plaza central este acto. Lo que nosotros hemos sostenido ya a Girón le decimos es que no vamos a hacer un proyecto que afecte el medio ambiente en Girón, no va a haber una sola propuesta de generación de empleo que no sea con la gente de Girón, porque normalmente esa es la visión cuando el desarrollo es desde arriba hacia abajo. Es decir, implementamos un parque, llevamos toda la logística, se contrata gente desde afuera y ahí termina. Y la gente que está allí no se beneficia absolutamente de nada. Estamos haciendo un estudio, y esto para Girón, un estudio de lo que significa llevar 18 mil personas. El alcalde decía hace un momento, la población de Girón ha decrecido, porque su gente sale o migra, y en esa perspectiva sale a otros países. En ese marco nosotros estamos conscientes de que imagínense ustedes de que tenemos 12 mil habitantes y vamos a llevar 18 mil personas en el marco de 3 a 4 años. Eso significa dónde va a vivir esta gente, dónde se va a alimentar, escuelas, educación, saneamiento ambiental, infraestructura básica. Estamos haciendo el estudio para que Girón crezca en el marco del plan de ordenamiento que el municipio ha desarrollado y obviamente en esa perspectiva la gente de Girón pueda implementar negocios también que sean paralelos o que funcionen prestando servicios a los ciudadanos que trabajan en el centro de lo productivo. Este es un proyecto que, en el inicio faltó un poco de difusión, pero hoy en día ya tiene conocimiento la ciudadanía, tiene conocimiento los inversionistas, tiene conocimiento la gente que ha estado involucrada en los diferentes sectores de los que posiblemente vaya a implementarse este centro productivo. Es necesario y fue necesario hacer varios espacios de socialización para que la gente conozca realmente las bondades, para que conozca los beneficios y se vaya analizando también los pro y los contra que pueda existir. Realmente, este Consejo Cantonal no ha traicionado ni traicionará a nuestra gente, a quienes nos debemos. no hay imposición en el convenio que se hizo para conformar el consorcio entre el gobierno provincial y el Consejo Cantonal. Quedó muy claro de que este parque eco productivo se realizará y se implementará en un sitio donde haya el consenso, es decir, la aceptación de la gente. Este no es un proyecto que va a ser manejado única y exclusivamente por lo tal o por la administración municipal ni provincial. Esto queda a futuro para ustedes con ciudadanos del Cantón Girón.